Hola, un saludo a toda la comunidad de VHackerProf. Para esta ocasión estaremos realizando una serie de laboratorios de la plataforma Portswigger. Estaremos haciéndolos de inyección SQL. Iniciaremos con este laboratorio que nos da una serie de categorías como regalos corporativos, comida y bebida, mascotas. Lo que nos dice el laboratorio es que siempre que nosotros hacemos este llamado, él va a hacer una consulta a la base de datos, algo como select asterisco front a la tabla productos con unas condiciones como donde categoría sea igual a lo que nosotros llamemos. Para este ejemplo vamos a hacerlo con mascotas y está haciendo un segundo llamado o una segunda condición donde dice que traiga lo que está publicado con estado 1. Esto quiere decir que está haciendo un llamado a la base de datos donde la categoría sea igual a mascotas y la publicación sea igual a 1. Lo que nos hace pensar que puede ser que acá también haya un estado 0 para los productos que aún no se van a publicar. Entonces, ¿qué pasa si nosotros agregamos, comilla, guión, guión a esta consulta SQL? Lo que nos dice en esta consulta sería, seleccioneme la tabla productos donde categoría sea igual a mascotas. Y de acá en adelante todo nos lo va a tomar como un comentario. Lo que quiere decir que no entraría a esta segunda condicional. Entonces vamos a replicarlo para ver que nos devuelve. Le mandamos guión, guión, comilla, enter y vemos que nos está devolviendo un nuevo producto que se supone que no puede ser publicado y se supone que nosotros no podríamos tener acceso a él. Pero el laboratorio nos pide que listemos o que podamos ver todos los productos de todas las categorías. Ya sabemos que es vulnerable a inyecciones SQL. Entonces, ¿qué pasa si a la petición le ponemos una condicional que nos devuelva algo verdadero? Entonces, cerramos la petición, le damos OR 1 sea igual a 1. Eso nos devuelve un valor verdadero. Lo enviamos y vemos que de esta manera nos devuelve que ya hicimos nuestro laboratorio, que ya conseguimos este reto y nos devuelve todos los productos de todas las categorías. Para este segundo laboratorio, el reto que nos pide es que iniciemos sesión como el usuario administrador. Para eso, la página tiene un login vulnerable a inyecciones SQL. Nos está diciendo que debemos iniciar como administrador y no tenemos ninguna password. Para este ejemplo, vamos a poner 123 para realizar la consulta. Lo que nos dice el laboratorio es que él está haciendo una consulta a la base de datos, select asterisco front. Nos da el nombre de la tabla que se llama users y nos dice que está haciendo unas condicionales, que nos dice dónde. El campo username es igual a lo que nosotros ingresemos, en este caso sería administrador, y hace una consulta a la password. Entonces, sería la password. Para este ejemplo, vamos a poner 123. Entonces, ¿qué pasa si nosotros enviamos esta petición así? Nos diría, seleccioneme de la tabla usuarios, el usuario administrador, y verificar si la password es 123. Verifica si el usuario existe y si la password es 123. Entonces, vamos a enviar esta petición así, a ver qué nos dice. Nos dice que el usuario o la password es inválida. Pero, ¿qué pasa si aplicamos lo que aprendimos en el laboratorio anterior y cerramos la consulta acá y el resto lo mandamos como un comentario? Entonces, le decimos que me seleccione de la tabla users, seleccione el administrador y no entraría la segunda condicional, que sería la password. Entonces, vamos a replicarlo. Le ponemos, comilla, los dos guiones y le ponemos cualquier password. En este ejemplo, 123. Le damos iniciar sesión y nos dice que cumplimos con el reto, realizamos el laboratorio e iniciamos sesión como el usuario administrador. Vamos a iniciar una serie de laboratorios, inyección SQL, mediante Union. Lo que nos dice el laboratorio es que cuando se hace una consulta y la página nos devuelve dentro de esta consulta lo que le estamos pidiendo, podríamos utilizar Union, que es una palabra clave, para recuperar datos de otras tablas dentro de la base de datos. Esto sería un ataque de inyección SQL mediante Union. Esta palabra clave, lo que nos permite realizar una consulta a otras tablas dentro de la base de datos. Entonces, como ejemplo, podríamos decir que de la tabla 1 me seleccione el campo A y B, y de la tabla 2 el campo C y D. Lo que nos dice el laboratorio es que para que esto funcione debe cumplir con dos requisitos claves. 1. Las consultas individuales deben devolver el mismo número de columnas, o sea, ambas consultas deben tener el mismo número de columnas, tanto una tabla como la otra. Y los tipos de datos de cada columna deben ser compatibles entre las consultas individuales, o sea, debemos tener la compatibilidad de lo que vamos a pedir con el tipo de dato que tiene esta columna. O sea, si vamos a pedir, por ejemplo, un string, debemos primero verificar que este campo sí sea string. Entonces nos dice que para llevar a cabo ese ataque debemos asegurarnos de que cumpla con estos dos requisitos. Entonces esto implica que debemos averiguar cuántas columnas se devuelve en la consulta original, y de esta consulta original, si los datos son adecuados para la inyección que debemos realizar, o que queremos realizar en este caso. Entonces para este laboratorio lo que vamos a hacer es eso, vamos a investigar cuántas columnas son las que está devolviendo en esta petición. Para eso vamos a hacer uso de la herramienta Bursuit, vamos a interceptar el tráfico de una petición, lo vamos a enviar al repetidor, y vamos a empezar a hacer el ataque para ver cuántas columnas tiene. Podemos hacerlo de dos maneras, con order by, enviándole una petición de una columna, a ver si nos devuelve algo, acá nos está devolviendo positivo, pero qué pasa si vamos incrementando esta petición, vamos a darle dos, nos está devolviendo lo mismo, vamos a darle tres, nos sigue devolviendo lo mismo, vamos incrementando, y pasemos a cuatro, y ya en cuatro nos da un error, pero lo que nos está pidiendo el laboratorio, es que lo hagamos mediante union, entonces vamos a hacerlo de esta manera, entonces union, vamos a darle select, y vamos a enviarle un dato nulo, le vamos a dar enviar, nos devuelve un error, entonces qué pasa, si agregamos otro campo nulo, nos sigue devolviendo un error, vamos a darle con tres campos, y vemos que ya nos da una respuesta diferente, tanto en order by como en union, la respuesta nos lo dio en el tercer campo, el reto que nos pide el laboratorio, es que vamos a identificar una vulnerabilidad, en los laboratorios posteriores a este, pero para este, lo que nos está pidiendo es esto, que le digamos cuántas columnas nos devuelve, mediante una inyección SQL union, entonces vamos a copiar esta petición, la vamos a pegar acá en este, que tenemos intersectado, y le vamos a dar enviar, para ver que nos devuelve, entonces ya nos está diciendo que, resolvimos el reto de este laboratorio, y ya sabemos que cuenta con tres columnas esta petición, el impacto que puede generar este ataque, de inyección SQL, es que un atacante puede saber ya, cuántas columnas cuenta esta petición, y realizar un ataque más elaborado, con una de estas columnas, el paso a seguir sería determinar, cuál de estas columnas tienen un dato, o un tipo de dato, que nos pueda servir, para realizar el ataque, para este próximo reto, lo que nos está pidiendo el laboratorio, es que una vez identificada, cuántas columnas tiene la consulta, revisemos cuál de estas, es de tipo string, y nos está mandando un string, así que vamos a copiarnos este, y vamos a interceptar, de nuevo, el tráfico por medio de Pursuit, entonces vamos a interceptar el tráfico, le damos en cualquier categoría, lo enviamos al repetidor, y ya sabemos, creemos, a ver que cuenta con tres columnas, vamos a darle enviar, entonces, ya que nos copiamos el string, que nos está mandando, vamos a empezar a hacer las pruebas, con cada una de estas columnas, vamos a iniciar con esta primera, vamos a darle enviar, y vemos que nos devuelve un error, entonces, ahora debemos probar, con la segunda, le damos a enviar, y vemos que este ya nos da, una respuesta, entonces vamos a copiarnos, esta petición, y vamos a pegarla, en lo que tenemos interceptado, y le damos enviar, y nos dice, que ya, resolvimos este laboratorio, y, ya tenemos, respuesta, de cual columna, contiene un dato string, este dato nos sirve, para saber, en cual, de las columnas, podríamos realizar el ataque, y hacer una petición, a datos sensibles, en este punto, ya los laboratorios, se ponen un poco, más interesantes, debemos ya, realizar una consulta, a otra tabla, de unos datos sensibles, entonces, debemos hacer un recorrido, de lo que hemos hecho hasta ahora, determinar, cuantas columnas, tiene esta consulta, cual de ellas, es de tipo string, y realizar la consulta, de los datos, que nos está pidiendo el laboratorio, lo primero que vamos a hacer, es interceptarlo, por medio de WorkSuite, como hemos realizado, con los otros laboratorios, vamos a darle, una petición, y vamos a enviar esto, al repetidor, para ver, con que, nos encontramos, vamos primero a ver, cuantas columnas, nos devuelve, y después pasaremos, a mirar, cuáles de estas, es de tipo de string, para realizar la consulta, que nos está pidiendo el laboratorio, entonces, vamos a determinar, primero, cuantas columnas, tiene esta petición, entonces, vamos a darle, unión, select, enviarle, un dato nulo, le damos enviar, pues que no responde, con un error, entonces, vamos a darle, con un segundo dato nulo, hasta que nos devuelva, algo positivo, en este caso, vemos que, la consulta, cuenta con dos, columnas, en esta petición, lo que debemos, realizar a continuación, es ver, cuál de estas, si una, o ambas, son, de tipo string, para realizar una consulta, a la base de datos, que nos está pidiendo el laboratorio, el laboratorio, lo que nos pide, es que debemos, hacer una, consulta, a la tabla, users, en el campo, username, y password, que era el que habíamos realizado, y que ya lo habíamos visto, en el primer laboratorio, vamos a mirar, cuál de estas, columnas, es, de tipo string, vamos a mandarle, una cadena, darle, por ejemplo, bhacker pro, le damos enviar, y vemos que nos devuelve, positivo, vamos a ver si, el segundo campo, también, es de tipo string, le damos enviar, y vemos que nos sigue devolviendo, una petición, así que, podemos determinar, que en esta, consulta, ambas, ambas columnas, son de tipo string, entonces, lo que nos pide el laboratorio, es que, podamos iniciar sesión, como el usuario, administrador, nos da unos datos, de una tabla, llamada user, con unas columnas, llamada username, y password, entonces, lo que debemos hacer, para este laboratorio, es llamar, esas variables, entonces, la primera, va a ser, username, la segunda, va a ser, el password, y, debemos darle, de donde queremos sacar, esos datos, entonces, from, la tabla user, que nos da, el laboratorio, y le damos, enviar, entonces, si, vemos la respuesta, por acá, nos está dando, los datos, de unos usuarios, acá nos da el de carlos, y acá nos da el de administrador, para este laboratorio, lo que nos está pidiendo, es que iniciemos sesión, como administrador, vamos a copiarnos, esta password, vamos a dejar, de, interceptar, el tráfico, para que, podamos iniciar sesión, como, el usuario, administrador, nos vamos al login, ponemos el usuario, administrador, y la password, que, nos devolvió la consulta, vamos a iniciar sesión, y vemos que, nos dice que, ya resolvimos, el laboratorio, y, ya, tenemos los datos, de esta consulta, entonces, ya esto, es una vulnerabilidad, alta, donde, nos está dejando, extraer, datos sensibles, de otras tablas, mediante, una inyección SQL, por medio de unión, con este laboratorio, vamos a terminar, este video, el reto, que nos está pidiendo, es muy similar, al anterior, nos dice, que debemos iniciar sesión, como administrador, y que debemos, extraer, de la base de datos, los campos, username, y password, de la tabla, user, entonces, vamos a realizar, lo mismo, una petición, a una de las columnas, vamos a interceptarla, en cualquiera, y vamos a enviar esto, al repetidor, para, realizar, el ataque, entonces, vamos a enviarle, la petición, union, select, campo nulo, los que nos da error, entonces, vamos a enviar, segunda, y ya vemos, que este nos da respuesta, entonces, como ya hemos visto, lo que debemos seguir, es mirar, si una, o ambas, podemos realizar, una, petición, para ver, si el campo, es de tipo de string, entonces, vamos a darle, una cadena de caracteres, vamos a poner, bhacker pro, para este ejemplo, vamos a enviar, vemos que nos devuelve, un error, o sea que ya sabemos, que este campo, no es, de tipo, string, vamos a realizarlo, en el segundo campo, y vemos que este, ya nos devuelve, un valor positivo, entonces, sabemos que, tiene dos columnas, y que la segunda, es de tipo string, pero entonces, acá, como podemos, hacer la consulta, si lo que nos está pidiendo, es, el usuario, y la password, y solo tenemos, una columna, entonces, el reto, aparte de la información, que nos da, nos da, una, hoja de trucos, para inyección, SQL, donde nos habla, de concatenación, entre, otros, trucos, que tenemos, entonces, podemos pensar, en hacer, una consulta, concatenada, podemos utilizar, algunos, de nuestros ejemplos, para este laboratorio, vamos a utilizar este, y, vamos a decirle, que, necesitamos, estos datos, y nos, los concatene, en un, en una sola columna, entonces, vamos a ir a, por, ya sabemos, que, este, es el dato, o la columna, vulnerable, es lo que nos está pidiendo, el laboratorio, es que, eh, traigamos, eh, la columna, username, vamos a concatenarle, un guión, entre, dato y dato, el segundo dato, que nos pide, es el password, password, y, nos dice, que, están, en la tabla, users, entonces, vamos a darle, enviar, vemos que, nos da una respuesta, analizar la respuesta, y, acá nos está, enviando, eh, los usuarios, y las password, el que necesitamos, en este caso, es el de, administrador, vamos a copiarlo, vamos a, dejar de, interceptar, y, vamos a ir, a, el login, vamos a, iniciar, con, el usuario, administrador, que es lo que nos pide, el laboratorio, pegamos esta password, y, le damos, enviar, o, iniciar sesión, y, de esta manera, ya nos dice, que, eh, completamos, este laboratorio, concluimos, que, es un ataque, sencillo, pero, eh, con, un alto impacto, ya que, mediante este ataque, se puede, eh, comprometer, la base de datos, y, se puede, sacar, credenciales, de, usuarios, y, mucha, información sensible, con, este laboratorio, concluimos, este video, espero, que, les sirva, mucho, que, aprendan, mucho, que, le den like, a los videos, que, se suscriban, al canal, y, hasta la próxima. Amén.